El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, participó en un conversatorio denominado ¿Cómo legislar bien en tiempos de crisis? organizado por ICARE, Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. En la oportunidad, el legislador realizó una presentación separada en cuatro grandes temas, donde abordó la labor que está cumpliendo el Congreso Nacional al despachar proyectos necesarios y urgentes, la importancia de respetar la Constitución en democracia, la relevancia de que exista un pacto de gobernabilidad parlamentaria y el rol que juega el mundo privado en tiempos de crisis. En este contexto, el presidente Paulsen señaló que legislar bien es llegar con una buena política pública a las necesidades que las personas tienen y llamó a mejorar el diálogo con el gobierno y a construir acuerdos. Nosotros tenemos que legislar bien en base a la generalidad de los casos y no a la particularidad de los casos. Por eso que convoco a que podamos seguir siendo parte de las soluciones, entendiendo que debemos estar unidos en este desafío. Creo firmemente en el rol jugado por los gremios, por los empresarios y por los emprendedores como carta fundamental en cómo vamos a enfrentar esta post-crisis. Así, termino sosteniendo que debemos lograr que este pacto de gobernabilidad parlamentaria y por trabajar en conjunto, porque estoy convencido que es la forma de que todos los que estamos presentes en esta sala seamos un aporte y sigamos colaborando por mejorar Chile. El legislador resaltó que es un desafío en tiempos de crisis lograr un buen acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, por lo que solicitó al Ejecutivo involucrarse en todo tipo de iniciativas que son de su atribución. Al encuentro asistieron también el ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward, el senador del PPD, Felipe Arboe, y la directora de Icare, Karen Tal. El secretario de Estado abordó la agenda legislativa y las iniciativas que han incorporado debido a la actual pandemia de COVID-19. Asimismo, destacó la colaboración del Poder Legislativo al poner en trámite proyectos que son del gobierno. El gobierno presentó desde lo que ocurrió en octubre una agenda social. El presidente lanzó públicamente a través de cadena nacional este desafío de poder avanzar en una agenda social, agenda social que puede que nazca como una agenda del presidente de la república, como una agenda del gobierno, pero rápidamente se transformó en una agenda del Congreso y una agenda del país. ¿Y por qué digo esto? Porque los parlamentarios han comprendido el sentido de urgencia y no solamente colaboraron en la tramitación, sino que también aprobaron las iniciativas. Son varias iniciativas que han ido incorporando a esta agenda social, pero son más de 13 las que ya están aprobadas. Por su parte, el senador Felipe Arboe reiteró la necesidad de alcanzar acuerdos para lograr grandes reformas.